Pues la verdad que cuando yo era pequeñita y veía a Lorena o a Valery en la televisión, era como sentir una pequeña fascinación, porque yo estaba acostumbrada, al menos en mi entorno, que el discurso sobre la sexualidad o las personas que hablesen de sexo eran sobre todo varones y que ellos pues lo sabían todo, eran como la fuente de información y de repente el recuerdo que tengo de ellas es como dos mujeres muy seguras de sí mismas, porque además se presentaban en la tele de antes mucha gente, aunque yo que era pequeñita me daba vergüenza salir en la pizarra y verlas a ella era toda una inspiración y además hablando con mucha frescura del sexo, pero sobre todo con conocimiento, es decir, una forma a veces un poco sinvergüenza para mí desde mi juventud, pero con conocimiento, es decir, con un discurso que además derribaba muchos estereotipos, muchas ideas preconcebidas que yo podía tener de la sexualidad cuando era chiquitica. Y tanto, chiquitica. Voy por la calle muchas veces y me para gente y me dice, ay, yo te escuchaba cuando era pequeña o pequeño, y digo, pero por favor, pero qué mayor me hacéis. Pero es verdad que es que el programa de la radio, que era en 40 principales y es una emisora en ese tiempo, sobre todo de gente más joven y tal, me escuchaba mucha gente a escondidas con 14, 13 años con los auriculares, se metían en la cama, por lo que me han contado, y entonces, claro, pues a escondidas completamente. Entonces, claro, ahora esas personas, pues yo en la radio tenía 25, ellos pues estaban como 13, 14, pues bueno, eran 10 años de diferencia que se nota, ¿no? Y entonces ahora cuando vienen y me dicen, yo te escuchaba cuando era pequeña, y digo, ay, qué mayor soy. Es que ha pasado mucho tiempo, porque la radio fue en 1998, el programa. O sea que imagínate. Luego coincidí con Valery, pues cuando nos entrevistarían a nosotras, Valery, en Lomas Plus. En Lomas Plus, Lorena, seguramente fue en el 2003, 2004, porque realmente mi primer libro, Diario de una ninfómana, salió en marzo del 2003, y es cuando empecé toda una rueda de promoción, y sobre todo, bueno, porque chocaba mucho el título del libro, que obviamente era muy irónico, iba, bueno, era una manera de decir, pues la ninfomanía no existe, es un invento del hombre para controlar el deseo femenino. Lo que pasa es que hay gente que entendió esto, y otras personas que todavía a la fecha de hoy, cuando me encuentran en la calle, me dicen, ¿estás mejor de lo tuyo? Y entonces, claro, tú eras sexóloga, yo en aquella época no era sexóloga, Lorena, pero me interesaba mucho el hecho sexual humano, y fue gracias a este libro que empecé, dije, es que yo quiero seguir adelante, porque la sexología, las sexualidades, van muchísimo más allá del Kamasutra. Ya intuía que había unas grandes preguntas filosóficas detrás del hecho sexual humano. Y entonces, claro, chocaba mucho, porque yo, como bien sabéis, hablaba de mi vida sexual sin ningún tipo de tapujos, y además enseñándome en la tele para romper un poco los estigmas, para demostrar que se puede hablar de sexualidad, ser elegante, tener conocimientos, haber estudiado, y no esta imagen de mujer absolutamente frívola, superficial. Entonces, eso fue mi primera incursión, y luego empecé sexología, y te veía. Y cuando dice Lola esto de cuando era pequeñita, también me pasa muy a menudo. Yo creo que soy la mayor de las tres, bueno, de vosotras dos, pero me inicié, entre comillas, o perdí, digamos, algo de pudor alrededor de la sexualidad, sobre todo... Eso es a lo que yo me refiero, Valeria, cuando hablo de sinvergüenza, es decir, porque era algo provocador, pero que no era vulgar. Que yo creo que muchas veces, sobre todo en los 2000, quien no tenía ese interés por el hecho sexual humano, pues hablaba de la sexualidad de una forma frívola, hecha bacana, muchas veces también como algo prohibido, sucio, y yo creo que teneros a vosotras ahí como que fue como rompedor. Sí, porque siempre había tratado la clínica, la sexología. La sexología no era una disciplina, al menos en España, independiente de otras disciplinas. Es que o eras psicóloga y te especializabas en sexología, o también yo conocí psiquiatras que trataban problemas sexuales, que todavía existen, obviamente, pero la figura de la sexóloga como tal dependía de... No era una disciplina realmente reconocida. Ya. Bueno, ahora además se puede acceder a sexología desde muchas otras disciplinas, ¿no? Claro. Exactamente. Sí, sí. Y es más, yo creo que le hace mucho bien a la sexología poder incorporar personas que están especializadas en otras disciplinas, en las humanidades, por ejemplo. Es decir, yo creo que... No sé por qué ha habido siempre este encontronazo entre disciplinas. Es una pena, porque un filósofo tiene mucho que aportar, por ejemplo, a la sexología. La epistemología, por ejemplo, la sexología, muy difícil para entender cuáles son sus fundamentos y cómo desarrollar sus prácticas. Al fin y al cabo, los profesionales de la sexología, yo creo que eso es algo compartido por las tres, que son muy entorógenos, ¿no? Es decir, pueden venir de las humanidades, pueden venir de las ciencias, pueden venir de, bueno, las ciencias, ¿no? Pues las ciencias más clínicas, ¿no? Como la psicología, pero que al final eso también habla, pues, de la gran riqueza que tiene la sexología. Sí que es verdad, no sé si esto tendréis como también la misma percepción, pero yo desde, ¿no? Desde mi juventud, lo que observo es que se ha roto con el estereotipo de que el sexólogo solamente trata disfunciones sexuales. Yo creo que eso... Sí, estoy de acuerdo. Sí. Sí, sí, completamente. Estoy de acuerdo. Sí. Y es verdad que yo, por ejemplo, en la consulta lo que más veo no son disfunciones sexuales, veo más, pues, parejas que tienen un funcionamiento disfuncional entre ellos, ¿no? O que hay ciertos problemas que al final vienen a lo mejor por un problema concreto sexual, pero es la punta del iceberg, ¿no? Nos tenemos que ir a la base, a esos cimientos de relación, cómo se ha ido estableciendo todo, tus historias personales y demás, y al final empezamos a hacer una terapia y lo último, ultimísimo, a veces, es tratar eso, pero a veces es que ni siquiera es necesario porque con el devenir de las cosas, de las sesiones, de hablar de ti, de tal, abordar mochilas propias, nada, pues las cosas se solucionan por sí mismas, ¿no? y no tienes que hacer y no tienes que hacer un abordaje terapéutico concreto ante una disfunción sexual, simplemente, pues plantear qué está pasando en esta relación, en caso de relaciones, qué está pasando que nos lleva a que yo funcione mal en este aspecto y la verdad es que casi lo que menos veo son disfunciones sexuales puras y duras, ¿no? Antes quizás sí, pero ahora creo que hay más, se ha abierto mucho el abanico, ¿no? No sé si a vosotras os pasa. Yo estoy totalmente de acuerdo y te diría que, bueno, a lo mejor es echar piedras sobre mi propio tejado, pero te diría que no existen los problemas sexuales. Cuando hay una dificultad sexual es el resultado de problemas muchísimo más profundos y yo creo en el fondo y me pasa en la consulta muchas veces cuando salgo después de de mis sesiones con clientes porque no me gusta la palabra paciente, pienso es que hemos hablado más de ontología y del quién soy yo porque me vienen muchas personas en el fondo para hablar del deseo, por ejemplo, que es un el gran tema. El deseo es un concepto es un concepto que no atañe necesariamente a la sexología. El deseo ha sido tocado por un montón de disciplinas. Entonces, yo estoy de acuerdo con Lola y contigo, Lorena. Yo al final del día muchas veces digo, Dios, hemos entablado una relación terapéutica con X o Y más filosófica y eso es lo que a veces da rabia cuando recibes algunos mensajes para hacer terapia y te piden recetitas porque es que no es haber entendido la mayor creo. En lo más hondo de una sesión terapéutica hay un quién soy yo detrás. No sé si estáis de acuerdo. Sí, totalmente. Perdóname, Lola, habla, habla. No, que estoy totalmente de acuerdo porque difícilmente se puede aborgar un problema o una dificultad sexológica o erótica si no se conoce esa biografía sexual del sujeto. Al fin y al cabo la acción terapéutica que ejerce la sexología va siempre de la mano de cómo planteamos el problema y de qué mirada le damos a ese problema porque muchas veces supongo que os pasarán también porque yo creo que esto es un mal hábito que tienen en general las personas que cuando vienen a consulta ya vienen con el diagnóstico hecho. A mí me pasa esto y luego cuando empiezas como dice Valeria a rascar a ver lo que vas encontrando o como decía Lorena en la punta del iceberg bueno vamos a ver todo lo que hay debajo te encuentras que es algo totalmente distinto de lo que muchas veces se pensaba o de que esa dificultad no estaba en los factores que se atribuía pues esa persona. Sí, bueno y también creo que una cosa muy buena sobre lo que hemos vivido el bagaje desde años de los que estábamos hablando que trabajábamos pues eso 98 2000 etcétera se empieza a abrir una vía muy importante en la que la mujer es una gran protagonista de la sexualidad o sea quiero decir se sale del armario por decirlo de alguna manera la sexualidad femenina se pone encima de la mesa hasta llegar yo creo que un poco a una especie de culminación hace un par de años cuando el Satisfyer o los similares estimuladores de clítoris y demás bueno pues se ponen súper de moda y entonces ahí ya sí que ponemos encima de la mesa la masturbación femenina bien o sea empezamos a hablar de sexualidad yo el cambio más grande que he visto a lo largo de todos estos años tiene que ver con lo femenino lo femenino relativo a la sexualidad pero sí que he visto también en los últimos 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 años una especie de cambio en la terapia sobre ir a pedir ayuda ¿sabéis lo que os digo? antes era mucho más difícil ver una pareja en terapia o alguien que comenta un problema sexual era muy complicado o sea tenías que rascar muchísimo de hecho antes venían más pues porque nos llevamos mal y luego rascabas y salía el sexo pero con muchísima dificultad ahora veo que esto y también a raíz de la pandemia se ha normalizado tanto el tema de pedir ayuda de la terapia de no estoy bien de me pasa algo que y tiene también creo creo no lo sé mucho que ver con ese protagonismo femenino en su propia sexualidad y de decir bueno a ver me ha pasado durante años esto llevo 17 años sin tener un orgasmo y ahora soy capaz de ir preguntarlo abrirme cuestionarlo y esto a mí me parece un grandísimo avance sí sí yo también he notado esto obviamente es inevitable la visibilidad de la sexualidad femenina y la facilidad que ahora pues hay no no tener tanta vergüenza como antes lo que he notado obviamente la industria de los juguetes eróticos ha ayudado muchísimo a falta de una asignatura arreglada de educación sexual no entonces pues son es la industria del juguete erótico que está haciendo de alguna manera pues educación sexual lo que sí he notado entonces la mujer se da cuenta de que su placer ya no es subsidiario al placer masculino y ha entendido ha entendido por ya finalmente todavía queda mucho por hacer que pues lo que yo siempre digo es que tenemos que ser una fraternidad de egoístas en el buen sentido de la palabra en cuanto al placer en general y esto antes no es decir no se planteaba y la mujer no venía a ver un especialista lo que estoy notando es que estoy recibiendo en consulta la misma cantidad de mujeres que no conocen su anatomía a pesar de los funcionadores de clítoris y mira que es curioso porque el clítoris siempre ha existido luego desapareció hasta el siglo 15 o 16 que fue otra vez puesto en la mesa y todo el mundo se lo atribuye claro es curiosísimo pero realmente por primera vez obtenemos una imagen en 3D del clítoris creo que entre el 2004 2006 es decir afinada por unos médicos franceses que antes se había conseguido a través de una ginecóloga australiana una resonancia magnética del clítoris Helen O'Connor sí exacto y entonces bueno pues a raíz de eso la industria de los juguetes eróticos también pues ha ayudado mucho porque ha explotado este nicho ¿no? obviamente pero lo que a mí me choca mucho no sé si os pasa es que el porcentaje de mujeres que me venía a ver porque no sabía dónde estaba su clítoris o me decían que nunca había sentido un orgasmo o no se habían nunca mirado la vulva no ha bajado lo que sí ha aumentado es también lo opuesto mujeres que vienen y que me dicen quiero sentir un orgasmo mayor bien es decir los dos polos opuestos sí yo también lo veo yo también lo veo muchísimo las mujeres vamos yo lo he dicho en la tele hasta hasta la saciedad esto de coge un espejito mírate y lo he dicho muchísimo y lo digo mucho en la consulta y la mayoría la mayoría de mis pacientes es ahí Lorena no me pidas esto no es que digo pero vamos a ver chicas en serio o sea ya pero si tienes un juguete erótico y lo usas o sea mírate hazte así y cuesta muchísimo pero muchísimo es una cosa alucinante igual que hablamos de esto que tú dices de que estamos hablando de que las mujeres bueno hemos puesto encima de la mesa todo el tema de la masturbación gracias a que el clítoris de repente ya vemos como es yo lo llevo a todas partes y lo enseño la reproducción pero es que en los libros por ejemplo pues mi hijo estudia en science y tal y si ve los órganos internos reproductores tal cual pero no se ve un clítoris en un libro de texto no se ve parece un colgador como una percha y claro nunca lo han visto en el libro de biología y realmente pues las clases de educación sexual coinciden con tercero de la ESO que es un curso donde justamente ven los aparatos sexuales y reproductivos y en cambio como le pasa a tu hijo pues eso no no está y no lo ven y mira yo hace nada en abril hice un taller una charla en un instituto aquí en Madrid el instituto en Leganés Isaac Albeniz y me encantó esa charla ahí sí que vi un cambio en los chavales porque normalmente yo cuando hago las charlas reúnen a todo el curso en un yo que sé pues a lo mejor en donde hacen el salón de actos y tal y este había tanta gente que quería hacer el taller que tuvieron que poner una cámara y otros chavales desde clase verlo pero lo que noté que no suele pasarme las charlas es que yo normalmente para que me pregunten dudas les paso un folio en blanco porque les da vergüenza a esos chavales y entonces les digo mira repartimos bueno ese día no había hojas por líos y tal y dije yo bueno venga a ver quién se atreve y entonces una chica así levantó la mano tímidamente y dijo bueno mira voy a preguntar porque a todos nos pasa lo mismo una chavalilla y ya empezó a preguntar todo el mundo en voz alta y preguntaban lo que ellos consideran burradas que no son burradas son dudas pero me encantó porque les vi atentos les vi muy 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 concienciados pero tenían muchas dudas muchas dudas las niñas las niñas estaban completamente equivocadísimas con el tema del clítorismo gollón y luego muchos de ellos decían profe ¿por qué los padres no nos hablan de sexo? y yo decía ¿por qué no nos educan? y yo decía pues educadles vosotros a ellos decirles oye papá mamá vamos a hablar de este tema pero ya les vi como con otra cosa de preguntar o sea que un chaval de tercero de la ESO ya te diga mira yo es que una niña yo me he intentado masturbar y no me gusta pues ya estamos rompiendo ahí una cosilla ¿no? porque esto era impensable antes ¿no? que una niña en clase levantara la mano y dijese pues me he intentado tocar ¿no? bueno yo te digo Lorena que siempre de Madrid hacia arriba es un mundo y de Madrid hacia abajo es otro ¿no? sí por ejemplo plantear esto a lo mejor en regiones que son muy conservadoras muy religiosas pues por ejemplo lo que aparecen son más que más que inquietudes que las tienen son muchas veces miedos informaciones que ellos comparten creyendo que es una verdad absoluta y no tiene nada que ver yo sobre todo lo que detecto en mi alumnado es una falta de conocimiento general sobre la sexualidad que lo que es decir que lo que tienen en la cabeza es lo que han visto culturalmente y como no siempre eligen las mejores ¿no? representaciones del sexo sino que muchas veces pues ellos van a la cultura del entretenimiento que puede ser la pornografía pero también puede ser una serie de televisión de humor es decir que no hace falta que nos vayamos solamente al porno pues asumen muchas veces una visión del sexo ya no te digo patológica sino sí que frívola sí que muchas veces exagerada muy desligada de la afectividad muy desligado de los límites y muy desligado sobre todo de la gran pregunta de qué es lo que me gusta a mí porque si yo no me conozco ¿cómo voy a saber lo que me gusta? ¿cómo voy a buscar satisfacción? es decir eso es muy difícil ¿no? que ellos a ver que ellos se lo planten a menos que tengan pues una orientación como hacemos en los talleres de educación sexual por supuesto y además depende también mucho de los colegios evidentemente y los lugares donde das las charlas pero claro tienen muchísimas dudas relacionadas con la ejecución que es todo lo que les viene del boca a boca de lo que ven de lo que piensan que es la sexualidad y que creo que están aprendiendo de una manera errónea que la sexualidad es como como un bien de consumo ¿sabéis? o sea venga pues un polvete tal y otro y otro y otro y entonces a gastarlo y como yo siempre les digo no o sea acercaos con más respeto a algo que es muchísimo más interesante que todo eso porque esto al final os acabará cansando ¿no? porque es como atiborrarte a algo sin realmente pensar qué es lo que estáis haciendo con quién lo estáis haciendo ¿no? nunca sale amor en las lluvias estas que yo digo de ideas en el brainstorming nunca sale la palabra amor casi nunca por lo menos en mi caso ¿no? y siempre digo bueno y el amor el amor profe digo pero chicos el amor no es necesariamente estar enamorado no no pero lo que dices Lorena es muy interesante yo yo he notado en 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 estas últimas generaciones es una falta una falta absoluta de compromiso sí es decir por eso el amor el amor es compromiso con lo cual no puede salir en tu lluvia de ideas efectivamente porque los jóvenes de hoy en día no me gusta generalizar pero es un poco generalizable no sé si se puede decir así como tú bien decías ¿no? es el fetichismo de la mercancía que decía Marx es decir el sexo como un bien de consumo ya no es más trabajo mucho el deseo en consulta y lo que veo no es deseo son pulsiones el deseo tiene un objeto concreto la pulsión es infantil entonces lo que están buscando es son euforias que ha generado esta pulsión sí y la euforia es terrible no es un sentimiento de satisfacción de bienestar de ilusión sino que al contrario al día siguiente y pasas a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa y eso es lo que decía Lacan es el gozo el imperativo de gozo que Lola seguro que conoces muy bien el imperativo de gozo tengo que gozar a toda cosa claro no sale la palabra amor y también decías una cosa interesante Lola ¿cómo van a disfrutar si no se conocen a ellos mismos? porque tampoco hay un compromiso con ellos mismos claro no se conocen y además lo que noto mucho también es que no a veces les cuesta hacer el click de que también es importante conocer al otro que conocer al otro se necesita tiempo y se necesita comunicación y se necesita expresar cosas que te pueden hacer sentir vulnerable yo noto que existe mucha barrera sí que es cierto Valeria esto que decías de que el amor está totalmente fuera que ahí sigo percibiendo que las chicas tienden más a lo romántico y los chicos más a la experimentación desligada de ese sentimiento romántico pero que en cambio es decir todavía se pues bueno se dice que hemos roto con muchas cosas con muchos estereotipos en ese sentido pero en la adolescencia la juventud ese estereotipo sigue sigue estando quizá una juventud más avanzada a partir de los 20 25 ya es diferente pero en la adolescencia ellas sueñan todavía con ser amadas con ser correspondidas con sentirse especiales ellos en cambio suelen soñar o anhelar la cantidad y la variedad experimentar y luego aparece otra edad es cuando ya el compromiso fuera porque claro estamos en una estamos viviendo tiempos convulsos eso se nota en la sexualidad en las sexualidades se nota pero muchísimo entonces esta falta de compromiso si tú no tienes compromiso contigo mismo no quieres compromiso con otra persona eso está claro el proceso el proceso de enamoramiento se confunde también con el amor es que claro el amor requiere es un acto cultural el amor requiere un esfuerzo es decir no desaparece el enamoramiento y de repente aparece el amor el amor es es una lógica a dos hay que trabajarlo y hoy en día estamos pidiendo cosas fáciles no nos esforzamos a la primera de cambio que hay un problema antes nos separábamos claro antes nos separábamos porque no nos llevábamos bien y porque no funcionaba ahora porque podemos estar mejor entonces insisto mucho en 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 este escaparate digamos de cuerpos y de y de consumo exacerbado de la sexualidad mal entendida además porque todavía es sota caballo rey por mucho que estemos hablando de otras eróticas eh y y cuando me vienen en consulta y me dicen no es que yo no siento nada eh y estoy preocupado o preocupada por el coito digo es que eh si te preocupas por el coito tienes un tienes dos problemas uno la preocupación y dos el coito el coito así de claro pero es pero fijaros que todos estos estos problemas ¿no? que estamos aquí comentando a mí me hace pues bueno insistir mucho en cómo en en cómo de importante es nuestra vocación porque al final nosotras dirigimos aquello que hacemos a lo social a lo científico y a lo divulgativo es decir a lo social por el compromiso que tiene ¿no? en cuanto a orientar el desarrollo de la sexualidad poshumana los derechos sexuales y reproductivos de las personas lo científico porque aquello que hacemos está basado en la ciencia es decir en la evidencia no está basado en creencias y no está basado tampoco en una reivindicación ¿no? que yo creo que es importante decirlo porque hay una ideología no me sale ¿no? como una especie ¿no? del sexo que se ha ideologizado ¿no? creo que lo he dicho bien más o menos y claro esto viene pues tanto de diferentes más conservadores ¿no? que esto pues sigue siendo pues lo religioso pero luego también ¿no? de a veces grupos muy progresistas ¿no? que creen que el sexo o lo sexual se reduce solamente a un constructivismo social esto es importante esto es importante decirlo porque los sexólogos lo que hacemos es aquello ¿no? nuestra praxis se fundamenta pues en la ciencia y luego la cuestión divulgativa que yo creo que hay no sé si os pasará vosotras también pero tenemos un frente que es la publicidad del sexo ¿no? y la publicidad del sexo pues tiene muchos mensajes pues que son muy llamativos pero que se basan en el marketing y que no siempre pues tiene pues esa visión pues científica y sobre todo ética claro es cuando volvemos a lo mismo el consumismo entonces claro si todos los inputs que te llegan son consigue un orgasmo haciendo el pino el spiritin es la última no sé cuántos siete tips para ser el mejor amante entonces claro la gente pensamos ostras pues que es que ¿qué hago o no? si soy un horror en la cama porque es que a ver ¿qué le estoy ofreciendo yo a mi pareja? quiero probar esto quiero probar lo otro claro es al final es coleccionar experiencias y no de verdad mirar a los ojos de la otra persona y decir ¿qué nos apetece? ¿qué queremos hacer? ¿qué nos damos? ¿cómo experimentamos? ¿no? yo cuando grabo los vídeos en mi blog y tal siempre digo fenomenal probad lo que os apetezca pero si no os apetece tampoco es necesario o sea pero que en ese momento nos demos lo que queremos no la revista de a ver ¿cómo conseguimos hacer aquí para que haya una eyaculación loquísima? ¿no? y la sexual puede ser descubrimiento pero no competición porque cuando se convierte en competición la satisfacción desaparece o se va encubreciendo claro claro hay un un tema que no hay un tema que habéis abordado las dos que es muy interesante y yo muchas veces lo destaco muchas veces me habréis oído hablar del tema del gato pardismo es decir bueno hay un montón de eróticas que existen de toda la vida pero ahora pues utilizamos neologismos ¿no? entonces le ponemos otro nombre muchas veces anglosajón y parece que es una práctica nueva el tema del squirting por ejemplo a mí me vienen muchas mujeres diciendo Valerie quiero que me enseñes a tener un squirt y me dice pero a ver yo soy muy especial y soy única es decir estamos reivindicando sí ayer ayer era el 28 de junio el guía internacional del orgullo LBGTI Q plus es decir todo el mundo quiere absolutamente que me parece genial diferenciarse pero por otra parte te vienen y te piden unos tips y unas recetas entonces cuando vienen digo aquí hay una paradoja tú eres tú con tus circunstancias con tu manera de ver la vida el sexo etc etc y sin embargo quieres unas recetas sí que homogeneizan que homogeneizan al ser humano es decir vamos a ver no existe el hombre ni el hombre genérico ni la mujer genérica sino que existen hombres y mujeres entonces hay una paradoja tremenda y luego pues este gatopardismo es decir estas prácticas que parece que es la novedad lo mejor de todo y dices pero si esto existía siempre ha existido y además claro es lo que nos está pidiendo en el fondo por una parte las mujeres ya estamos más empoderadas en cuanto a nuestra sexualidad pero por otra parte queremos pues saber hacerlo todo sí bueno está lleno de contradicción entre la homogeneidad de las recetas que en el sexo no existe entre yo quiero gozar más y más y más que pues un orgasmo es un orgasmo lo siento es que m Gracias por ver el video.